...especial. ...que quitó el derecho de vía aquí en este boulevard, que es un boulevard de carrera abierta. Y obviamente las ambulancias, pues, cuando van con la sirena, llevan con toda la autoridad de ir, que la gente se les aparte. Pero aparentemente aquí no sucedió lo mismo, sino que en vez de apartárselo, más bien se le atravesó. Estoy con el oficial Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos del sector de Choloma. ¿Esto qué ha pasado, oficial? Así es, muy buen día. Lamentablemente, pues, una ambulancia nuestra sufrió este accidente. Eh, lamentamos esta situación, porque esta ambulancia, la verdad, que da un gran servicio a la comunidad de Choloma. Ya que, pues, solamente tenemos esta ambulancia, la de la Cruz Roja. Y, eh, lamentamos, pues, este incidente. Y, eh, gracias a Dios, los bomberos están bien. Están bien, gracias a Dios. Solamente creo que la... la conductora del vehículo turismo sí sufrió ciertos... ciertas lesiones. Pero fue trasladada en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. ¿La ambulancia venía de dejar un paciente, exactamente? Sí, ya la ambulancia venía del Seguro Social. Le traía... trajo un paciente de Choloma hacia el Seguro Social. Y, eh, de regreso a la estación fue el que sufrió este incidente. Bueno, es parte de lo que ha mencionado el oficial Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos, el Teniente Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos del sector de Choloma. Y el carro aquí, mire, como puede apreciar, Jorge Bonilla. Bonilla, Francia, eh... Franci Orellana. Mire, Franci, cómo quedó el vehículo totalmente destartalado en el interior del mismo. Un vehículo, un busito del Cuerpo de Bomberos del municipio de Choloma. Y el turismito lo conducía una dama, una joven, que aparentemente se le atravesó a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Parece que todavía aún los hondureños no estamos preparados culturalmente para saber que cuando una ambulancia va con la sirena puesta, hay que apartarse. No, no, no entendemos todavía eso, los que conducimos vehículos en nuestro país, porque aquí en San Pedro Sula, así, compañeros, Franci y Jorge Bonilla, se miran unos bárbaros que en vez de apartarse, en vez de apartarse, en unos bárbaros y que anden carros de lujo, los carros, carrotes que usted mira, animalonas que valen más de un millón de lempiras, que se cree que por tener dinero, pues todavía son más obedientes de respetar la ley, etcétera, etcétera. Pero aparentemente como que a veces son burros cargados con pistos porque se les atraviesan a la ambulancia en vez de apartarse. Casos que nosotros miramos casi a diario acá en San Pedro Sula que se dan. No sé si lo mismo sucedió con esta ambulancia. Con el niño en cámaras, aquí, Cotarero está listo para ir a almorzar. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Muchas gracias.